Aquí se puede ver ya la creación, el sofá canela, que ahora es el momento de probarlo. En realidad el sofá está sujeto por dos sargentos, o sea, está en el aire básicamente, porque hay que hacerle unos anclajes por dentro, ¿no? ¿Se llaman anclajes? ¿De cómo se llama? Bueno, para meterle unos tornillos desmontables luego. Y... Bueno, joder. Joder, en mi casa eso es un tornillo de toda la vida. La movida es que vamos a meterle esto, no sé si se aprecia. Esto se lo vamos a meter en la madera así, entonces aquí está roscado y podrás atornillar... Podrás atornillar las patas de hierro a la madera y sacarlo cuando te dé la gana, sin forzar un tornillo directo y deformando la madera. ¿Esto cómo se llama? Un injerto. Ah, es un injerto. Bueno, tío, yo sé diseñar, yo no sé estas nomenclaturas técnicas, tío. Así que ahora el tema es probarlo. Así que hasta ahora he sido yo su ayudante. Exacto, sobre todo. Que, bueno, me he hecho compañía, ¿sabes? Le he traído aquí unas birras y tal. Pero ahora va a ser él, voy a ayudarte. No. Solo te digo que estoy pensando, a ver, ¿para qué lado va a caer la pata para que el hierro no me den el tobillo, ¿sabes? Es que no, que los sargentos ya los... ¡Hostia! Hostia, pues sí que aguanta, ¿eh? El tema es que aquí irá un colchón más o menos por aquí. Y aquí otro. Todo tapizado y tal. Entonces, obviamente no quedará así. Pero realmente me vas a dar un diseño muy cómodo que tengo en casa. Entonces será como así y así. Estará súper... de relax. Buah, es que estoy esperando la tarea todo el rato, ¿eh? Buah, vale, tío. Eh. Igual no hacen falta tornillos. Será aproximadamente por aquí. Será de muy... chill next level ahí, con visas, tal. Así que he aprobado. ¡Oh, cómo aguanta, eh! Sin tornillos, sin un tornillo. Who's the king? Who's the king? Bueno, te he realizado con el máximo éxito. Buah, queda guay, ¿eh? Y a ver, el tema es que los tornillos vendrán por aquí, por aquí, por aquí. Y por ahí abajo. Y lo guapo de esta madera es que está todo con chaflanes por aquí. Entonces es una madera que se ve todo bastante canela. A esto le falta el tratamiento que es con tapaporos. ¿Y con qué más? A ver, a ver, chivame, chivame. Ah, sí, tapaporos, barniz, bueno, lijado, suavizado, un pulido y tal, y estará perfecto para exterior. Esto que estás viendo es del día anterior, que, bueno, hemos estado probando cómo han quedado los cortes con láser y el nuevo diseño del sofá, y, bueno, puliendo las maderas y todo eso. Bueno, es bastante evidente por el vídeo que acabas de ver. Pero, bueno, realmente no sabía de qué hacer este vídeo porque he estado hiperliado. O sea, yo creo que cada día estoy más liado. Se me acumulan las cosas. Entonces, pero he dicho, va, tengo que hacer un vídeo ya porque, bueno, ahora vendrán más, pero este era un poco de nexo de unión, ¿no? Realmente veo y me doy cuenta de que hablo de muchas cosas, pero no enseño el resultado final. Bueno, como que doy por hecho que ya se sabe cómo va a quedar. Realmente no he enseñado nada acabado, ¿eh? Ahora me doy cuenta, aparte por muchos comentarios que me envían y todo esto, realmente, pero no sé, creo que hacer estas cosas de diseño y tal solo me gustan a mí. Entonces, por eso pienso que igual puede ser un poco pesado estos vídeos. Pero realmente gracias a los comentarios, los likes y todas estas mierdas, veo que la gente muestra interés. Entonces, bueno, he decidido hacer este vídeo de esto un poco. De todo aquello que hablo y que enseño diseños y tal, pero que no se ve el resultado acabado. En el vídeo, a ver, estaba, que no me acuerdo cuál era. Sí, lo podía tener esto un poco más preparado, ¿no? Pero pierde la esencia entonces. La gracia es esta del V-Log, ¿no? En el vídeo, en el tercer vídeo... Ah, bueno. Ah, bueno, no. En el segundo vídeo hablo de una pieza en 3D, que es el Alien Hanger. Que es, bueno, una tontería para colgar la mochila cuando llegas al despacho. Pues lo cuelgas en vez de dejarlo en el suelo, ¿no? Porque a mí dejar la mochila aquí en el respaldo de la silla... Pues, hombre, cuando iba al segundo de la ESO estaba guay, eh, para TVRs y tal. Pero, hombre, ahora como que no me mola. Además, para acceder a cosas y tal, no me gusta. Entonces, bueno, te voy a enseñar exactamente la pieza, cómo ha quedado. Porque la he enseñado por Instagram y eso. Y, bueno, he asumido que ya estaba enseñada. Pero, hostia, no la he enseñado en ningún videolog. Entonces, bueno, te la voy a enseñar. Dos en negro y dos en verde. Vale. Ahí se puede ver. Es los colores. Bueno, las transparencias. Buah, como muy flipa, eh. Estas chorradas. Y aquí, el texto de Many Waves. Y aquí tienes este sistema de... Como de grip para la mesa. Que está inspirado bastante en el mundo militar. Y aquí, con estas perforaciones, como para aligerar. Aunque no le hace falta, ya es muy ligero, pero bueno. Nivel estético. Y aquí, esta forma de refuerzo para este punto. Esto, al igual que todo lo que hago en 3D, Lo imprimo en Data Service. Bueno, abajo, abajo en la descripción está el link. Por si quieres ir y encargarles. También te digo, te merece la pena imprimir 2 o 3 de estos a la vez que 1. Porque 1 tiene el coste de que la persona, pues, le saque las resistencias, lo limpie, etc. Y lo prepare para imprimir. Entonces, 1 te saldrá quizás un poco caro. Pero si imprimes 3, lo amortizas perfectamente. La otra pieza, la primera que imprimí, no le hice hasta aquí el refuerzo. Lo hice como hasta aquí o más o menos... No me acuerdo muy bien. Pero partió justo por aquí. Aunque yo realmente pensaba que partiría por aquí, ¿eh? Porque si tú haces así... Y cuando cuelgas algo... Pues, hombre, lo normal es que parta por aquí, ¿no? Pero tampoco soy un físico cuántico y no me fío mucho de mis cálculos. Por eso lo imprimo y veo por dónde falla. Entonces, lo que me sorprendió es que partió por aquí. Que digo, hostia, ¿en serio? Y bueno, lo he reforzado y ahora aguanta esto como... Aguanta unos 8 kilos, más o menos. Realmente acabo de improvisar una forma de demostrar lo que aguantan estas piecocitas. Vas a flipar. Te iba a enseñar la prueba con la mochila. Pero está vacía y no cuenta. Bueno, podría tener un ordenador y cuatro cosas más, ¿no? Pero aún así... Bueno, no me... No podría farnar tanto de pieza. Pero he encontrado... Ahí, bueno... Ahí tengo unas gotillas de agua. Y mira. Dios. La pieza negra, ¿eh? Incluso otra resina. Que vamos, es lo mismo. Mira. Te juro que me daba un poco de miedo, ¿eh? Porque esto pesa un huevo. Sí, ¿no? Nueve litros. Y puedes ver que las botellas están nuevas. O sea... Está lleno de agua. Igual parte en breves, ¿eh? Porque realmente no tengo ni idea de cuánto aguanta. Pero bueno, está aguantando nueve litros. Estoy flipando, ¿eh? Aquí puedes ver cómo está flexando. ¿Ves? Esto tendría que ser paralelo a la mesa. Pero claro, está aguantando una carga bastante potente. Yo no sé si se aprecia, pero... ¿Ves? ¿Cómo se doble por aquí? Y ahí está aguantando que flipas. A ver, esto no está para darle hostias ni nada, ¿eh? Pero por lo menos aguanta. También te digo que si llevas nueve litros cada día en tu mochila, no creo que colgarlo de una mesa sea tu prioridad. La verdad. Yo de ti vaciaría las cosas y me plantearía si llevarme las cosas en la mochila. Más que nada por tu espalda, ¿eh? Este color, estas resinas a mí me flipan. Estas transparencias. Ay, me parece tan brutal. Es que yo soy bastante apasionado de los materiales. Me gusta hacer... Oh, sí, qué suave. Qué suavecito. Pero realmente tiene un detalle que con este objetivo realmente no se puede captar. Pero... Flipas. Todo esto es impresión 3D, ¿eh? Y está a la venta en la web, aquí. Así que si quieres chafardear, pues aquí la tienes para descargar. Descargas el archivo y ya lo tienes para siempre. Y puedes imprimir las que te dé la gana. El archivo 3D sale por descargable, sale por 4,90. 4,90 es lo que rondará casi la mayoría de precios de descargables. Porque Paypal me funde a comisiones. El Estado me funde a impuestos. Y encima pago más comisiones y mierdas que nada. Pero bueno, ofreceré otras cosas. Open source. Pero es eso. Si esto le pongo un precio, me motivo un poco para hacer más, ¿sabes? Y bueno, si lo valoras, pues lo pagarás. Y si no, pues nada, pues no... Lo descargues y ya está. Haré más piezas descargables, gratuitas y tal. Pero habrán unas de pago y otras gratuitas. En función del curro que me cueste y las pruebas que me cuestan. Empezó una chorrada, pero yo los llevo siempre ahora en la mochila y en el neceser. Porque el neceser, mirad. Un montón de veces que vas a comer con amigos o con tu novio y tal. Y la mesa es... De uno para uno, uno para uno. Pues te ponen los platos, las bebidas y tal. ¿Dónde dejas esto? Con todo, la cartera, el móvil, las llaves y todo. ¿Dónde lo dejas? Pues muy fácil, haces así. Y ves, lo dejas aquí al lado, colgando y ya no te estorba para nada todo. Y puedes dejar las bebidas y tal. Y no te molesta para nada. Mira, la mochila y el neceser. Al final lo voy a colgar todo. Y si te mola el diseño y este estilo que tengo, más o menos, en un próximo vídeo, así que te recomiendo que te suscribas, si no quieres llegar tarde, hablaré de esto. ¿Ves lo que es esto? Son las patas de esta mesa, que están todas soldadas y cortadas con láser y tal. Y guau, bola, que flipas. Y yo creo que a la gente que le mole el diseño y los proyectos, este rollo le molará bastante. En Instagram ya lo habrás visto. Y hace dos vídeos, también enseño un poco el 3D y tal. Pero creo que no había enseñado el producto acabado. ¿Ves? Guau. Y el vídeo ya está llegando al fin, pero mañana, en principio, nos vamos a Alicante, a Santa Pola y tal, con la barca y tal, con una Zodiac, que bola, que flipas. Una Zodiac que tenemos ahí, que es bastante metal el tema. A mí es que me flipa la simplicidad, las cosas básicas. A mí ahora mismo me dices que allí vas y te puedes pillar un yate o la Zodiac, y te aseguro que pillo la Zodiac, ¿eh? Porque el yate es mucha logística, es un coñazo. A mí no me gustan las cosas complejas. La Zodiac te da la vida. Vas a donde quieras, como un quillo ahí. Vas a la boya, saltas desde la boya, tal. No sé. El yate, cuando tenga, pues no sé, 50 años o así, pues será más divertido. Llegas ahí, te haces tu paella, tal, no sé qué. Pero ahora mismo, la Zodiac es la clave. Y me estoy mirando unas Zodiacs, todas negras, con combinaciones y tal, muy narco el tema. Buah, que me mola demasiado, ¿eh? Y bueno. Buah, que me mola demasiado, ¿eh?